Luciano, DJ Sola, sola, sin amor No puedes vivir sola, sola, sin amor Es hora de volver a querer en el amor Aquí estoy esperando esa decisión Que no me dejes solo, solo, sin amor Mi amor se hace ya dos Tú acostumbrada a reír y ahora sufres Sufres Tú acostumbrada a ganar y ahora sufres Sufres Nunca resignar a perder Me estás acostumbrada a llorar Y ahora sufres Yo sé que ahora sufres Siempre hiciste con el amor Un juego y no le diste valor Y ahora sufres Yo sé que ahora sufres Dame amor, no demores Dame amor, siempre te esperaré Dame amor, tú lo haces muy bien Dame amor, yo te amaré Dame amor, no demores Dame amor, siempre te esperaré Dame amor, tú lo haces muy bien Dame amor, que yo te amaré Dame tu cuerpo, lo estoy esperando Dame tu cuerpo, lo estoy esperando Que con mis manos yo quiero llenarlo Dame tu boquita Dame, dame, dámela Dame el amor que contigo he soñado Dame las besas que yo he anhelado Dame tu cuerpo, dame Dame tu cuerpo, dame Dame, dame, dámelo Dame amor, no demores Dame amor, siempre te esperaré Dame amor, tú lo haces muy bien Dame amor, que yo te amaré Dame amor, no demores Dame amor, siempre yo te esperaré Dame amor, tú lo haces muy bien Dame amor, que yo te amaré Dame, nena Dame, 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 dame Dame tus sonrisas vida, dame tus caricias suaves, no me escondas nada nena, yo quiero mi amor que estés junto a mi Dame tus sonrisas ciego, contágiame de tu alegría vida, eres parte de mi vida nena Sonríeme así, que soy feliz, sonríeme así, me quiéreme así, animame así, tómame así, siénteme así, amame así, dale, dale Sonríeme así, me quiéreme así, animame así, tómame así, siénteme así, amame así, dale, dale En un cuarto de hotel, el reloj te mató, la vida, nuestro sueño murió, en un cuarto de hotel, de día En un cuarto de hotel, se quedó nuestra piel, herida, el amor es así, si se aleja de ti, te olvida Una dulce canción, en un cuarto de hotel, una luz de león, en un cuarto de hotel, un perfume en la piel, en un cuarto de hotel Y el amor que se anima, y el amor que se anima, el espejo mostró, en un cuarto de hotel Que también hay amor, en un cuarto de hotel, pero el timbre sonó, y el amor terminó, en un cuarto de hotel Una dulce canción, en un cuarto de hotel, una luz de león, en un cuarto de hotel, un perfume en la piel, en un cuarto de hotel Y el amor que se anima, el espejo mostró, en un cuarto de hotel, que también hay amor, en un cuarto de hotel, pero el timbre sonó, y el amor terminó, en un cuarto de hotel Aunque coleccionas discos, te partís, y no está permitido que uses rum Aunque coleccionas discos, te partís, y no está permitido que uses rum En busca de tu libro, era un corazón, está faltando el nombre de este amor Te encierras en tu cuarto a soñar, te lo imaginas en cualquier lugar En una esquina de tu calle, por la puerta cuando sales Chiquilina, chiquilina, el amor te llegará Chiquilina, chiquilina, a ocupar este lugar Chiquilina, chiquilina, el amor te llegará Chiquilina, chiquilina, a ocupar este lugar Este amor vestido de blusinha, que habita en tu cabeza Y en el agua, recorre la impaciencia de saber Cómo te llamas y cómo será Te encierras en tu cuarto a soñar, te lo imaginas en cualquier lugar En una esquina de tu calle, por la puerta cuando sales Chiquilina, chiquilina, el amor te llegará Chiquilina, chiquilina, a ocupar este lugar Chiquilina, chiquilina, el amor te llegará Chiquilina, chiquilina, a ocupar este lugar Chiquilina, chiquilina, a ocupar este lugar Sí Mátate ser amigo 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 Mátate noturno Mátate ser amigo Métame Mátate ser amigo Mi amor, díselo ahora, aunque su alma llore. Dime por qué me engañabas, dime por qué me sentías, dime por qué tú fingías. Dímelo, dímelo, dime por qué me engañabas, dime por qué me sentías, dime por qué tú fingías, dímelo, dímelo. Yo creí en tus palabras, el tiempo me enseñó que no, yo no te exigía nada, por qué me quitaste tu amor. Me quedan solo tus recuerdos, guardados en mi corazón. Me quedan solo tus recuerdos, guardados en mi corazón. Mirando esa foto no solucionarás nada, nada. Y llorando en tu cuarto no solucionarás nada, nada. Aunque tus sufres no volverán, aunque tus luches no lograrás, que regrese aquel amor. No, no me rechaces, que me muero por dos. Si mirando esa foto no olvidarás aquel amor. Ven y deja las penas, vive un tiempo mejor. Sigue estando a mi lado, no olvidarás aquel amor. Prisionero, prisionero, yo quedo amorecido, prisionero, 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 prisionero. Yo volveré de nuevo. Soy mi prisionero de amor, no tengo como escaparme, tienes atrapado. Y despueso mi corazón en la celda de tu amor, las llaves y el candado. Pero yo no siento dolor, en esta cárcel de amor ya estoy acostumbrado. Tú me enseñaste a vivir, a compartir el amor, me quedo yo a tu lado. Prisionero, prisionero, yo te doy amorecido, prisionero. Prisionero, prisionero, que si me escapo volveré de nuevo. Prisionero, prisionero, yo te doy amorecido, prisionero. Prisionero, 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 que si me escapo volveré de nuevo. Prisionero, 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 prisionero. Bandido, te dicen el bandido, ti eres un chão, bandido. Las chicas al pasar Bandido Te dicen el bandido Te gritan chao bandido Las chicas al pasar Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bailando, marimba, la vida es vida 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 ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Oye, oye! ¡Para que baile a mi gente! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Los corazones! ¡Que te traigo esperanza! ¡Que te traigo canciones! ¡Arriba, arriba! ¡Los corazones! ¡Cantando y cantando vuelven las ilusiones! Yo sé que todo lo que te pasa pronto ya irá cambiando Apostando a los sueños No pierdas nunca más la esperanza Que no hay cosa más linda que despiertes sonriendo Por eso es que te vengo a invitar Por eso es que te quiero cantar Los sueños nunca se deben perder No dudes, habrá otra vez ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Los corazones! ¡Que te traigo esperanza! ¡Que te traigo canciones! ¡Arriba, arriba! ¡Los corazones! ¡Que cantando y cantando vuelven las ilusiones! ¡Viva! Música Como, donde, donde y cuando Me vas a dar el sí que te estoy esperando Como, como quieras Donde, donde puedas O cuando muy prontito Solos, muy juntitos Luego de aquel beso Me quedé esperando Tu boca de fuego Dime para cuándo Como, donde, cuando Me vas a dar el sí que te estoy esperando Como, donde, cuando Me vas a dar el sí que te estoy esperando Llévala, 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 llévala Muévela, muévela, muévela A la morena A la morena Movidito, movidito Movidito, movidito Juntito los dos puntitos De tu cuerpo salen cifras Si te mueves rapidito Movidito, movidito Juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Abrí la puerta Muy sorpresa ¡Muy bien! Yo no sabía que había una fiesta Me he ido tomando Un busquiton soda Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera No sé quién era Pero bailando era una fiera Bailamos mucho Y como broche Pasamos juntos toda la noche Movilito, movilito, juntito los dos puntitos De tu cuerpo sale el chispas y te mueve rapidito Movilito, movilito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Báilalo como tú quieras, yo te veo muy sensual Y se mueve el pie, siempre para adelante Y se mueve el pie, siempre partarás Y las palmas van al ritmo de tu cuerpo Y a seguir bailando, y a seguir cantando Y te mueves como quieras, sea, sea, como sea Bailarás esta canción ¿Cómo dice? Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Si te mueves como tú quieres Báilalo como tú quieres Y te veo muy sensual ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Que nos separen! ¡Eh! ¡Nunca se paran de bailar! ¡Vamos ahí! ¡Que nos separe de bailar! ¡Que nos separe! ¡Que nos separe de bailar! ¡Que nos separe! Mi cariño es una mujer que cuando baila me hace enloquecer Ella se mueve como una sirena, ella canta y baila, baila sin parar Con un vestido que la hace brillar, una figura silueta del mar Una mirada de dulce gitana, ella canta y baila, baila sin parar Que no se pare de bailar, que no se pare No te pares de bailar nunca, nunca dejes de bailar, ahí nomás DJ Luciano Antileo, Comodoro Rivadavia, Chubut